Mañana conoceremos al campeón de la Copa Centroamericana 2023 y hoy vamos a hablar si a la Juelen se puede confirmar el título luego de su victoria en la ida o si el Real Estelí puede darle la vuelta al global y conseguir una remontada histórica en Costa Rica. Bueno y ahora sí llegamos al final de este torneo regional en su primera edición en este año 2023 luego de la reforma que pasó a ser de la Liga CONCACAF a esta Copa Centroamericana y ya tenemos la final de vuelta programada para el día de mañana. Recordemos muy rápido lo que sucedió en la ida hace una semana cuando el pasado martes Liga Portiva La Juelen se consiguió una cómoda ventaja de 0-3 en el estadio Independencia de Estelí con goles de Joshua Navarro, Michael Barrantes y también de Freddy Gondola en un partido que en un momento voy a estar repasando algunas de las claves sobre todo para entender lo que puede suceder el día de mañana en la vuelta pero que como les digo a la Juelen se bastante cómodo se llevó esa victoria y pone contra la pared al Real Estelí luego de su gran sorpresa de meterse en la final pero que no le alcanzó al menos en la ida para poder competir en esta final del torneo en esta definición por el título. Les recuerdo cuándo será el partido como les dije el día de mañana martes 5 de diciembre cuando en el estadio Alejandro Morera Soto el Alajuelense reciba al Real Estelí a las 9 de la noche, hora de Costa Rica, hora local, hora centroamericana cuando ya se defina el título. Inicialmente mi porcentaje, mi pronóstico para este partido había sido de un 55% de posibilidades de que el Alajuelense se llevara el título y un 45% para el Real Estelí esto sobre todo entendiendo que ya es una final que ambos equipos tienen que tener el mérito de haberse llegado hasta acá y que aquí no puede haber tantas ventajas aunque sí me parecía que era el conjunto de Costa Rica el que partía con la ventaja lo que tal vez no estaba esperando fue lo que sucedió durante el partido que fue un conjunto alajuelense mucho más contundente que aprovechara tanto las oportunidades y además un Real Estelí que tenía 10 años de no caer en casa que además no había ni siquiera recibido goles durante esta Copa Centroamericana en su propio estadio y que terminara con ese marcador yo creo que tal vez estaba esperando que el Alajuelense sí pudiera vencerlos pero tal vez por la mínima si acaso un segundo gol que al menos el Real Estelí pudiera también anotarle al Alajuelense y dejarles claro que podían pelear también por el título pero fue muy distinto lo que nos topamos hace una semana entonces bajo este porcentaje que di la semana anterior ahora lo tengo que actualizar a un 95% de que sea el conjunto proveniente de Costa Rica el que se quede con el título y el restante 5% de que el Real Estelí pueda remontar lo hablemos un poco de lo que nos puede esperar evidentemente mañana serán muy distintos los contextos para estos equipos el Alajuelense que además está en medio de la disputa por el torneo local y perdió precisamente 0 por 3 o 3 por 0 en el partido de ida de la semifinal en el torneo tico y que más bien están pensando en que tienen que remontar eso el fin de semana y ya no tanto en esta Copa Centroamericana evidentemente los futbolistas estarán enfocados en ya consolidar este título en celebrar la Copa Centroamericana pero su cabeza también probablemente esté en lo que puedan hacer el fin de semana para mantenerse con vida en el torneo costarricense entonces eso le dará alguna posibilidad del Real Estelí de poder encontrarlos un poco desconcentrados y evidentemente un conjunto nicaragüense que saldrá a buscar goles como locos hay que ver si los podrán encontrar para mí es clave que el conjunto nicaragüense pueda anotar en los primeros 15 o 20 minutos del partido porque ya después de ahí la presión poco a poco irá haciendo que se le acabe el tiempo y se le acabe también sobre todo la esperanza y la mentalidad a este conjunto de Nicaragua entonces sí me parece que eso será lo clave pero que me parece que están muy lejos el Alapuelense ya lo vimos también en la ida los momentos en los que el Real Estelí estuvo mejor y también pudo ofender bastante a la defensiva manuda fue cuando desaceleraron bastante cuando ya estaban en el 0 por 3 cuando el conjunto de Costa Rica empezó a hacer cambios empezó a ya no presionar tanto porque sabían que tenían una ventaja importante que también ya se venían las semifinales aquí en Costa Rica y que por eso permitió que el Real Estelí poco a poco fuera llegando más y aún así el conjunto nicaragüense no pudo aprovechar esas oportunidades y que si hubiera anotado al menos un gol estaremos hablando una historia bastante distinta pero con ese 0 que se quedaron en casa ya en el Estadio Independencia y ahora teniendo que remontar todo esto en conjunto costarricense que además hay goles de visita como criterio de desempate entonces el Alapuelense podría simplemente anotar un gol y ya obligar al Real Estelí a anotar en 4 oportunidades pero bueno, tampoco es que haya mucho cambio creo que ya los 3 goles son suficientes para el Real Estelí para pensar que es bastante complejo y como les digo, el Alapuelense va a estar muy tranquilo en un partido en el que solamente tienen que cumplir con lo mínimo para llevarse la victoria es cierto que el Real Estelí no se va a dejar no va a ser un partido sencillo pero que sí está muy muy lejos de remontar lo veo muy complejo si ya bajo todo el contexto favorable que tenían en la ida cayeron 0 por 3 pues aquí lo que estamos esperando es un partido muy tranquilo en el que no creo que el Alapuelense vaya a golear nuevamente porque probablemente cuando vean que vayan avanzando los minutos y que ya tengan el título en las dos manos prácticamente entonces nuevamente harán cambios nuevamente empezarán a regularse para buscar la remontada aquí en Costa Rica en las semifinales entonces como les digo es cierto que el Real Estelí puede todavía están las posibilidades por algo no le estoy dando un 0% pero lo veo muy muy lejano hay que esperar a ver que puede presentar el tren del norte el día de mañana pero veo al conjunto costarricense ya prácticamente con pie y medio en el trofeo en el título de esta primera Copa Centro Maracani que también les recuerdo que eso les va a dar la posibilidad de avanzar de forma directa a los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF del próximo año 2024 y eso enviaría al Real Estelí al Bombo 2 de hecho muy rápido les muestro aquí como son los bombos ahí pueden observar como en los que clasifican de forma directa a octavos de final está ya sea el Alapuelense o el Real Estelí el que termine de consolidar el título el día de mañana junto con Pachuca el campeón de la Major League Soccer que aún tiene que definirse entre el Columbus Crew que está en este momento en el Bombo 1 o LAFC está el Inter-Miami de Lionel Messi y también estará el campeón de la Copa del Caribe que salga entre el Cavalier Jamaiquino y el Robin Hood de Suriname así que también está esto en juego el día de mañana y ahora también quería hablar sobre los otros torneos que se van a definir durante esta semana o más bien el otro torneo que es la Copa del Caribe precisamente porque también el día de mañana vamos a conocer al último clasificado de parte de esta zona para la Copa de Campeones del próximo año para la Conca Champions y que les recuerdo en el partido de ida el pasado martes el Harbour View cayó 1 por 2 frente al Moca de República Dominicana y el partido de mañana será en el Estadio Cibao de Santiago en República Dominicana precisamente cuando el Moca reciba al Harbour View veremos si este equipo luego de conseguir la ventaja en condición de visitante puede mantenerla sostenerla y sobre todo quedarse con ese tercer lugar y entonces ser ellos los que se clasifiquen para la Conca Champions que aquí nuevamente les muestro los bombos o los equipos clasificados ellos entrarían al Bombo 2 ahí podemos ver Moca o Harbour View ahí se terminaría metiendo el que salga de esta serie y veremos si lo puede consolidar el conjunto dominicano o si le puede dar vuelta el conjunto de Jamaica para mí el Moca está en una muy buena posición para sostenerlo pero veremos que puede presentar el conjunto proveniente de Jamaica y además tenemos también el día de mañana la final no perdón pasado mañana miércoles la final de esta Copa del Caribe la vuelta porque el pasado jueves se disputó en el Set Stadium de Paramaribo en Surinam cuando el Robin Hood venció por la mínima 1 por 0 al Cavalier de este partido hecho no había hablado si voy a hacer un video del partido de vuelta el próximo miércoles cuando ya se dispute que como les estaba diciendo será en el Estadio Nacional de Kingston el miércoles 6 de Diciembre cuando el Cavalier reciba al Robin Hood veremos si el conjunto de Surinam puede mantener la ventaja aquí creo que está bastante más cerrado creo que tengo un pronóstico muy reservado me parece que el Robin Hood está en una muy buena posición pero con solamente un gol de ventaja no veo nada lejano que el Cavalier le pueda dar la vuelta y ser ellos los que se queden con el título y además como les estaba diciendo antes clasificarse de forma directa para los octavos de final de la Conca Champions 2024 entonces todo esto está en juego durante esta semana aquí en la Conca el cierre de la Copa Centroamericana el cierre de la Copa del Caribe el fin de semana también ya el cierre de la Major League Soccer conoceremos durante esta semana los últimos dos clasificados para la Conca Champions y ya también conoceremos los bombos de cara al sorteo que se va a dar en los próximos días y todo eso lo estaremos repasando aquí evidentemente mañana también estaré aquí para hablar ya del campeón de la Copa Centroamericana 2023 del último clasificado de la Copa del Caribe mañana con el video de la final de esa propia Copa del Caribe entonces hay muchísima acción de clubes aquí en la Conca Cafe aquí en nuestro canal estaremos siguiendo muy muy de cerca entonces suscríbanse para que estén muy pendientes de toda la acción del fútbol de nuestra región y nos vemos en un próximo video repasando esta Copa Centroamericana